hola a todos y a todas vamos a continuar con un nuevo capítulo de pokemon gear gold déjame decirles que si les gusta el vídeo pueden darle clic en el botón me gusta y suscribirte si es la primera vez ahora vámonos a ver a todos nuestros pokémon procesarán a nivel 30 menos ausa si no aprendió nada que terminar tampoco culitos bueno le decidí enseñarle fuerza en lugar de movimiento sísmico porque con esa habilidad que tiene y sufre un problema de estado no creo que se aumente el movimiento sísmico porque como es movimiento fijo le da igual si le suben o le bajan el ataque al usuario así que no me conviene con esa habilidad en cuanto a esa usa no aprendió nada así chica tampoco y toque decidí enseñarle un movimiento de esta que es el potente nada más y nada menos que el potente hiper rayo y llamarada para cobertura para cobertura de tipo acero justo el tipo que el que me voy a enfrentar sabes cuál es el problema pues saben cuál es el problema de la precisión en 85 de precisión así que en momento hay pocas veces que puede tiende a fallar ahora vamos a hablar con jeffrey a ver cómo está mira contento lo que hay en el exterior ahora nos dirigimos al gimnasio de ciudad olivo se preguntarán por qué colocó a jeffrey que está en el 30 y no a sausa que está en el 29 y por qué esa usa está en el 29 y el resto el 30 pues lo verán a continuación vamos a ir con los sellos generalmente lo hago por fuera de cámara pero para hacerlos que tal no me interesa y con y fiesta lo haré luego o lo hago ahora esto voy a darles y pensándolo bien voy a asignarle el de fiesta para okey y el de y el lírico mejor se quede con las llamas y listo sé que no va a ser tan importante el gimnasio pero es parte de la decoración de el estilo y ahora en más preámbulos nos dirigimos al gimnasio de jasmina de olivo la chica de acero y vamos a ver cómo nos va vamos a hablar con ese consejero termina sólo usa pokemon de tipo acero esconde bajo una fachada de acero frío para no mostrar la verdadera ternura en su corazón a los entrenadores que la desafían parecen como si fueran coordinados que pueden retar el gimnasio sin dudas estás a punto de sin duda estás a punto para este gimnasio es que aún no lo has dado todo todo un gimnasio es algo serio o sea contar tus fuerzas ok de acuerdo que hemos visto tu potencial en el paro ahora te toca enfrentarte a jasmina cuenta con mi apoyo no tenemos batalla contra los subordinados sólo contra la líder si estás listo de fin se siente muy motivado significa que sí pero antes vamos a guardar la partida por si las moscas que si vuelvo perdiendo simplemente vuelvo porque en algún momento ya la experiencia tiene vaya es fe vaya vaya cereza por si lo paralizan ahora vámonos a comenzar con el desafío gracias por ayudarnos en el saludo pero esto es distinto a mí que me presente como es debido a jasmina la líder del gimnasio los pokemon que usos son del tipo tan a cero sabes del tipo algo el tipo acero sí que son resistentes de más resistencia que el resto de los tipos lo cual sigue siendo en lo cual pueden tener unas defensas increíbles un pokémon muy duros y fríos y con una fuerza abrumadora no piensan lo mismo comenzamos con la batalla de gimnasio contra jasmina la líder de gimnasio de ciudad olivo y usuaria del tipo acero saca un magnemite y le puede dar mil vueltas con excavar pero si no me ataca el primero eso no me lo esperaba y acabamos con un magnemite parece que ya sería más rápido que magnemite seguimos igual es un magnemite vamos a excavar otra vez nos tira un rayo y pero estamos a magnemite ahora es turno de esa busa adelante el en las burbujitas ahora se toca enfrentarse estiles aunque es un poco con mucho nivel no lo alcanzaré por el comentar ahora vamos a usar sol aunque el ataque especial no se le da muy bien pero vamos mira como lo dejó hacia la mitad pero se cura con la valla sidra nos tira chirrido vamos a usar sol para ver si acabamos con estiles nos estamos jugando mucho guau la ferrea uy pero no es ninguna broma el corazón deseo no se hará hasta el final vamos a usar sol aunque jasmina usa hiper poción seguros vamos a ser más rápido que estiles los generales de tipo tierra excepto algunos son lentos igual que los de tipo roca y derrotamos a estile x y sausa ganó mucha experiencia y ganamos a jasmina la liga de gimnasio realmente decepcionado no lo alcancé a leer todo pero es mejor que yo tanto en habilidad como en simpatía de acuerdo con las normas de la liga te concedo esta medalla la medalla mineral listo y la m nos dan la mt 23 que nada más y nada menos que con la férrea por el momento no me interesa porque tenemos herramientas de tipo vamos a decirlo vamos a darle pañelos será para el staff aunque sea aunque sea hiper rayo bueno ya hemos vencido a la líder ahora nos dirigimos al centro pokemon por supuesto después vamos a continuar este gimnasio bueno pensé que era difícil por la resistencia del tipo acero pero no es todo bastante fácil aunque porque pues gracias a usano ha evolucionado pero hasta luego va a evolucionar estoy seguro así se usa pronto cuando vas a hacer un federal alligator o se sabe energicamente ahora vámonos a ciudad iris de ciudad iris nos vamos a la izquierda por qué no vamos a comprar peche mumu pero antes vamos a aprovechar para recolectar un buen guri vamos a ver si tenemos para esto nada docena de peche mumu y listo ya una docena para en caso tal así recuperar nuestros pokemon vamos a ver cómo están nuestros pokemon listo todo está en orden o sea listos aunque para que para que evitar los combates si así podría ser evolucionada esa cosa pero bueno son cosas mías iría en bicicleta pero prefiero ir al lado de pokemon que por cierto es bastante grande fíjate es de la misma estatura que que yo mhm 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 ahora aquí fue donde conseguí fuerza en lugar de ir por esa cueva vámonos por el agua con el surf de Saussan y es justamente el que está al lado mío vamos a ver si es un Pokémon suficiente ah, un Goldin podría atraparlo aunque eso significaría evitar que esa usa evolucione nos sirve y lo pulso lo cual recicimos muy bien porque somos tipo agua y nos confundió ni nada vamos a tirarle una Pokébola de pesca claro, después de todo es un pez ah, escapó vamos a tirarle tres Pokébola vamos a ver si, atrapamos un Goldin a ver no lo voy a utilizar ya mucho así que vamos a ponerle listo necesitamos la la meocorte bueno pero no voy a irlo por solo Suikun por un Suikun nos llega a la siguiente ciudad por el por el encargado del corte es el cualquiera de alguno de mis Pokémon que están en la caja y nos encontramos con un pescador déjame que te enseñe el poder de mis Pokémon ok una estrella de entrenador vamos a ver si es suficiente para que Sousa coja nivel a un Quillfish lo malo es que puede tener punto tóxico pero cede menos mal le tiramos un mordisco y ni siquiera se envenenó Sousa por el punto tóxico le ganamos a Oscar ok qué curioso tú también estás intentando llegar a la elite de los entrenadores Pokémon entonces somos camaradas si encuentro más objetos que en el agua daré alguno ya dame tu número de teléfono ¿sí? todo esto es interesante conseguir objetos sabrás de mí cuando encuentro algo en condiciones ¿de acuerdo? ah un Pokémaníaco vamos a ver oye este es mi lugar secreto voy a dar aquí cortilla Soto saca a Nidorina yo hablo con Sousa mejor solo para que nunca si no caer en el punto tóxico más puede estar más la está a favor más más el agua mística y boom aumentamos de nivel pendriptural que eso es bueno eso está muy bien vemos la haz del retroceso para el haz de la el tropeo de defensa saca un Nidorino bueno voy a tocar porque ya no tiene el mismo poder para normal ya que ya no tiene la cuchara torcida vamos a pero en vez de eso vamos a probar esto el hiper rayo uy mira como sale se ve muy increíble lo derrotamos con un hiper rayo pudiendo atacarlo con paranormal pero bueno he de probarlo no leí bien no leí rápido anda sausa está evolucionando y al fin inicial está evolucionando a su forma final y es nada más y nada menos que un FEDALIGATOR evolucionado FEDALIGATOR 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 así como FEDALIGATOR es muy largo escribieron así FEDALIGATOR se dice FEDALIGATOR o pueden decirlo como quieran llamarlo aprende agilidad no me interesa no me interesa agilidad me ha faltado uy mira que gigantesco se ve wow mírate se hace mismo si con la cara rebosante de energía crees una porque es wow habrás visto que son muy raros no para verla por favor recuerdo la batalla contra este montañero y eso es todo es saber cómo se siente uno en lo más profundo del monte mortero si me vences te lo cuento ok vámonos a comenzar una batalla con un nuevo poder vamos a usar vamos a ver qué tan poderoso te has vuelto sí te has vuelto muy poderoso lo derrotamos sí o sí con sol igual se comen por cuatro de tipo agua más que tienen una defensa especial por los suelos imposible no derrotar ese jodo ni modo que ni queda con robustez porque en esa generación la robustez no importa si es solamente importa si es un movimiento de knockout instantáneo como lo que es el perforador la guillotina la fisura y el frío y el frío polar ya está esa potencia tiene ahora nuestro sabusa y andamos a montaña pastor no puede ser perdido bueno como dije antes vamos a dejarlo por hoy y eso es todo por hoy si le gustó pueden darle click en el botón me gusta acá abajo si es la primera vez que ves una de mis videos suscríbete su video todos los días de acuerdo al horario de mi canal antes de despedirme para enviarles saludos agakarvi7na rewin emis mcs series de terror con unco willy y kemp3ds muchas gracias a todos ustedes por sus comentarios y por su apoyo un saludo a todos y a todas y nos vemos la próxima hasta luego chau y t